Felices por la primera visita que tenemos del Ministro de Seguridad. Se inaugura el destacamento de los Puma en Villa Constitución, pero que tiene que ver con atender la ruralidad de toda la región, no solamente Villa Constitución, sino de la comuna vecina. De hecho, estuvieron los presidentes comunes de algunos de la región. Digamos, esto logísticamente le permite trabajar de otra manera, según lo ha manifestado el Ministro, pero también esto viene en correlato de cuestiones que se van a ir dando. Las próximas semanas seguramente se está inaugurando el Centro Territorial de Denuncia, se está trabajando mucho con la Comisaría de la Mujer, van a venir más móviles y más, de alguna manera, cuestiones operativas para que la policía tenga todos los elementos para poder patrullar, para poder prevenir. Estaban todas las fuerzas de seguridad, la Gendarmería, la Prefectura, fuerzas que están instaladas en Villa Constitución y que son apreciadas. Así que, en ese camino de generar todos los elementos necesarios para la prevención del delito, también es cierto decir que lo importante es la generación de empleo. La generación de empleo, la inclusión social. La inclusión social que tiene que ver con un Estado que esté presente y que pueda atender todas esas demandas, que hoy la cuestión es que tiene que ver con una pobreza estructural que tiene nuestro país, nuestra ciudad no escapa, que podamos atender esa demanda, pero con el horizonte puesto en la creación de empleo. Hay que ir transformando todo lo que tiene que ver la asistencia social con la formación de empleo. En ese contexto estamos trabajando, se están desarrollando actividades en Villa Constitución, hay muchos proyectos, cuestiones de obra pública, cuestiones de inversiones privadas. El tema de la pandemia nos genera una dificultad, pero esa dificultad nos fortalece en el sentido de pensar en una Villa Constitución distinta. Todas estas cuestiones tienen que ver también con una cercanía. Ayer estuvimos con el gobernador en Rosario firmando un convenio para dos barrios populares cercanos a este lugar, de hacer una intervención estructural. ¿Qué barrio, intendente? Barrio Santa Teresita y Barrio Prefectura, donde se va a hacer no solamente Cordón Cuneta, Cloaca, bueno, una intervención muy parecida a lo que se hizo en Barrio 9 de Julio y Luján, obra que va a llevar aproximadamente dos años, porque ahora vamos a arrancar recién con todo lo que es el proyecto, todas las cuestiones de barra, pero ya está firmado el convenio, lo firmamos ayer con el gobernador en Rosario, con la presencia del ministro de Desarrollo Social de la Nación, también estaba el intendente Rosario, Pablo Jaquín. Villa Constitución es la única ciudad de la provincia que accedió a un programa de intervención y urbanización de barrios populares. Y eso se debe también al fuerte trabajo, al fuerte compromiso que hay en la ciudad para hacer todos estos proyectos, porque lo importante es saber que el tema es que hay programas, porque alguien dice, bueno, van a destinar 95 millones de pesos a barrios populares, ¿por qué no los destinan a otra cosa? Puede pensar alguien. Porque son programas específicos, en lo cual uno tiene que hacer los proyectos y va para eso. También en poco tiempo va a haber pavimentación, pero digo, en ese contexto, Villa es la única ciudad de la provincia que pudo armar un proyecto de esta característica, y eso habla también del compromiso de las distintas áreas. De fuerte trabajo en nuestros empleados municipales, pero también en el área de desarrollo territorial de Paola Bañera y todo su equipo que realmente hacen un trabajo de estajo y que le dedica muchísimas horas a esto. Y Dios quiere, cuando terminemos la gestión, vamos a tener cuatro barrios populares urbanizados, que son 9 de Julio, Luján, Santa Teresita, Prefectura, y seguramente ya vamos a ir haciendo cosas en otros barrios, digamos, con los recursos que tenemos nosotros, pero con los proyectos que venimos presentando en Nación. Eso también habla de inclusión, eso también habla de fortalecer la seguridad, de evitar el delito y de alguna manera también de que la gente tenga dignidad. Siempre decimos que cuando vamos a los distintos barrios que la gente pueda salir, pueda entrar con comodidad, que tenga seguridad, también permite que los chicos puedan estudiar, puedan progresar y que de esa familia pueda haber actividades superadoras. Así que todo esto para nosotros es fundamental, un trabajo importantísimo, viene haciendo Javier Garceche en su sector, digamos, con todas las relaciones que vamos estableciendo. Y bueno, lógicamente es para, de alguna manera, para ponernos contentos, para saber, hoy estuvimos hablando con los ruralistas, para saber que esto no viene a Villa Constitución porque de alguna manera somos nosotros los que queremos que estén acá nada más, sino simplemente por una cuestión logística lo determinamos así, le va a generar mejores prestaciones a todos los ruralistas, porque en definitiva también hay ruralistas que son vecinos nuestros de Villa Constitución y que tienen de alguna manera sus parcelas cercanas y tienen que se las cuiden y que se las protejan. Gracias. 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 Gracias.